Pueblo que camina por el mundo, grita todo el Señor. Pueblo que busca en esta vida, la liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo, grita todo el Señor. Pueblo que busca en esta vida, la liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la vencimiento en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Pueblo que camina por el mundo, grita todo el Señor. Pueblo que busca en esta vida, la liberación. El mundo por la guerra, sagra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios del amor. Pueblo que camina por el mundo, grita todo el Señor. Pueblo que busca en esta vida, la liberación. Los pobres siempre esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que busca en esta vida, la liberación. salvaste nuestra vida, la liberación. Salvaste nuestra vida, la liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley, sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. salvaste nuestra esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que busca en esta vida, la liberación. Un pueblo que busca en esta vida, la liberación. Un pueblo que busca en esta vida, la liberación. destrozada en busca de un hogar, el mundo tiene puestas, su espera está en ti, cruz de la mar. Pueblo que camina por el mundo, grita a un buen Señor. Pueblo que busca en esta vida, la gran liberación.